¿Qué hay de nuevo familia? Después de haberos hablado de los principales trucos de Google Maps, en el vídeo de hoy os enseñamos sus nuevas funcionalidades. ¡Empezamos! Una de las grandes funciones que se han añadido en las últimas actualizaciones y que es especialmente útil es la de recordar el lugar en el que hemos aparcado el coche. Así pues, ya no tendremos que perder tiempo buscando nuestro coche en el parking del centro comercial, ni tampoco tendremos que estar apretando constantemente la llave para ver cuál es el coche que se enciende, porque con Google Maps podremos marcar manualmente el punto exacto en el que hayamos estacionado. Para hacerlo tendréis que abrir Maps, pulsar sobre el punto azul de vuestra localización y seleccionar la opción Guardar aparcamiento. Luego tan solo tendréis que abrir la aplicación y buscar en el mapa la P que simboliza el lugar en el que habíais dejado el coche. Otra interesante novedad es la de poder compartir vuestra ubicación en tiempo real con otras personas, algo que puede ser muy práctico para encontrarse con los demás sin tener que recurrir al WhatsApp para preguntarles dónde están. Es una mejora que permite ahorrarnos mensajes con indicaciones y que es muy fácil de usar, ya que tan solo tenéis que entrar en el mapa, pulsar sobre el mismo punto azul de vuestra ubicación y hacer un tap encima de la opción compartir ubicación. Es una innovación que, sin embargo, también incorpora precisamente WhatsApp en una nueva actualización. Teniendo en cuenta que la precisión del GPS y de la brújula es vital para poder realizar estas dos acciones que comentamos, existe un pequeño truco para calibrar estos dos elementos. Hablamos del truco del 8. Es decir, lo que tenéis que hacer es un movimiento con la mano como si dibujarais el número 8 en el aire. Pese a que pueda parecer una solución un poquito chapucera, hay que decir que funciona mejor de lo que uno podría llegar a imaginar. Otra de las utilidades que Maps ha mejorado recientemente es la de tus sitios a la que podéis acceder mediante el menú ubicado en la esquina superior izquierda. Esta opción lo que os permite es guardar vuestros lugares favoritos en distintas listas. Así pues, ya no solo podréis añadir la dirección de vuestra casa y también de vuestro trabajo, sino que en el apartado de guardados podréis crear grupos de ubicaciones según vuestros intereses o vuestras necesidades. Sin lugar a dudas, es una de las mejores opciones para poder planear unas vacaciones. Y además de todas estas novedades, existen otras dos funciones que no os comentamos en el vídeo anterior y que os pueden interesar mucho. La primera de ellas es la de medir distancias con la que podréis saber los kilómetros exactos que hay entre dos puntos. Para ello, lo que tendréis que hacer es colocar un punto en el mapa y seleccionar la opción Medir distancias cuando despleguéis el menú. Por otro lado, hay que hablar también de Local Guides, un programa de recompensas con el que es posible aumentar el almacenamiento de Google Drive con tan solo escribir reseñas o bien aportar determinadas mejoras a Google Maps. Dicho esto, esperamos que os haya gustado este vídeo, que le deis al like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y sobre todo que os suscribáis a nuestro canal si es que no lo habéis hecho ya. Nos vemos en el próximo vídeo.